No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir, no quiero estar encerrado, yo me quiero divertir. Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Música Cantando con mis amigos, no voy a parar la farra, que me sirva nuestra chela, que esta noche no se para. Bien loco en la madrugada, con la cabeza dando vueltas, yo quiero seguir tomando, que no acabe esta fiesta. Yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Música Bien loco en la madrugada, me sigue la policía, yo quiero seguir bailando, que no acabe esta alegría. Música Yo quiero chupar, yo quiero chupar, y con la banda ir a tomar, yo quiero cerveza, hasta que flote la cabeza, no me importaría, vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las 6 de la mañana. Que me pase en otra chela, y que cambie en este ritmo. Música 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 Música